Las cuatro nobles verdades Esta enseñanza de las cuatro nobles verdades fue el Buda cuando alcanzó la iluminación en la primera enseñanza habló de las cuatro nobles verdades También se le llama el primer giro la rueda del arma Entonces, uno puede saber las importancias de esta enseñanza, esta doctrina las cuatro nobles verdades Entonces, ¿qué se habla de estas cuatro nobles verdades? Primero, vamos a saber ¿qué significa nobles? Noble significa reto, virtuosos o justos que son algo correctos correcto y justo Entonces, se llama nobles Verdad, sí, sabemos que la verdad significa que no es al revés no es falsos es la verdad absoluta que no cambia con el tiempos ni el espacios Esta verdad ya habló el Buda desde más de 2600 años y hoy en día conocemos y sigue siendo la verdad y toda la palabra que profirió el Buda es verdad esta verdad es universal no hay diferenciación en el lugar en el tiempos entonces a eso se refiere la verdad Bueno las cuatro nobles verdades sí ¿qué consiste? acá en la pizarra podemos mirar primero habla de la verdad de los sufrimientos segundo habla de la verdad de las causas del sufrimiento la tercera verdad habla de la verdad de la cesación del sufrimiento y la cuarta habla de las verdades del camino que conduce a la cesación del sufrimiento bueno entonces sabemos que estos cuatro nobles verdades sí habla del sufrimiento y pospuesto habla de la felicidad sí cuando uno cesa cese el sufrimiento ahí encuentra la felicidad ¿por qué el Buda el Buda colocó el primer lugar es sufrimientos y no la felicidad? ¿alguien puede saber? ¿por qué? porque hay que sanar creo que es porque es lo primero que hay que sanar porque hay algo que sanar para que vamos a alcanzar la felicidad perfecto si uno no reconoce nuestros sufrimientos nunca podemos alcanzar la felicidad si es que no conocemos por eso que el primero el Buda habla la verdad del sufrimiento bueno el sufrimiento también podemos clasificarse sufrimiento interno y sufrimiento externos sufrimiento interno significa que es un sufrimiento mental sí que son dos de nuestro cuerpo y de nuestras mentes acá podemos este decir decirse como dolores psicológicos sí la ansiedad las aflicciones las preocupaciones sí todo eso son nuestros este sufrimiento internos sí falta de seguridad sí el temor el miedo las duras sí y sospechas sí también habla de la furia todo esto es nuestros sufrimientos internos sufrimiento externo externo significa que son todos sufrimientos que pasan por afuera así como así como el calor o el frío extremos sí las tormentas sí todo tipo de desastres de la naturaleza todo tipo de calamidades sí como guerras también todo eso son sufrimientos externos entonces entonces en nuestra vida uno puede experimentar estos tipos de sufrimientos tanto lo de interno también lo de externos sí creo que podemos experimentar en nuestras vidas diarias sí y también sufrimiento podemos decirse también hay existe el sufrimiento del cuerpo y el sufrimiento de la mente sí cuál es qué viene a ser nuestro sufrimiento del cuerpo ejemplos la enfermedad exactamente sí la enfermedad es un sufrimiento corporal sí a ver alguien otra persona puede decirse cuál es el sufrimiento del cuerpo envejecimiento 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 también es uno de nuestros sufrimientos sí nadie le gusta envejecer pero no hay forma de atajar envejecimiento todos vamos a pasar a este camino si tarde o temprano vamos a estar en el en este camino de envejecimientos bueno aparte del envejecimiento lo más que nos sufre es la muerte las muertes sí la muerte es un sufrimiento más grande de nuestros cuerpos así que en parte de nuestro cuerpo tenemos el sufrimiento de enfermedad de envejecimiento y de las muertes sí ese que son los tres principales por supuesto que hay muchos más sí pero estos son tres este sufrimiento más grande de nuestros cuerpos también en nuestras mentes existen tres tipos de sufrimientos la ira es un sufrimiento muy grande muy fuerte las codicias también es un sufrimiento que es muy difícil de alejarse y los más fuertes del sufrimiento es la ignorancia ¿qué significa ignorancia? a ver los compañeros falta de conocimiento exactamente quiere decir que falta de conocimiento la verdad sí esa es la ignorancia por la causa de la ignorancia surge todo tipo de apego al engaños así que este es nuestro sufrimiento más grande sí de nuestras mentes bueno por supuesto que en la vida existen muchísimos sufrimientos así como el budismo también habla de los ocho sufrimientos que ahí abarca todo tipo de sufrimiento del cuerpo y de las mentes sí el sufrimiento aparte del envejecimiento la muerte y la enfermedad también hay sufrimiento muy grande que es que no podemos alcanzar nuestros deseos sí que uno desear y no puede cumplir ese también es nuestro deseo nuestros sufrimientos sí otro sufrimiento es la separación la separación de seres queridos sí así este ejemplo con las muertes vamos a estar separando con nuestros seres queridos que eso ni tampoco se puede evitar no hay ninguna familia que no haya este tenido las muertes todos tenemos este esa experiencia de la muerte de nuestras familias y nuestros amigos ese también es uno de los sufrimientos más grandes de las vidas y existe otro sufrimiento también que es el encuentro con el objeto de odio con el objeto de odios sí exactamente sí ejemplo cuando encontramos una persona que no le gustamos pero tenemos que estar con ella sí uno es la separación sí y otro es el conjunto que uno tiene que estar junto con alguien que no le gustemos sí así tanto en nuestro trabajo o a un objeto ejemplo el clima que a uno le gusta el calor y justo que ahora está pasando el frío sí uno le gusta el sol y ahora está pasando la lluvia sí entonces todo eso nos causa también el sufrimiento sí y bueno entonces todos estos son el sufrimiento que podemos experimentar en nuestra vida y es inevitable sí nadie nadie podría evitar cualquier tipo de este sufrimiento en el cuerpo y en las mentes sí creo que todos tenemos una experiencia no sí todos sufrimos todos sufrimos sí a veces sufrimos por algo sí sí cuando éramos chicos a veces nosotros sufrimos por algo muy pequeño sí y ahora sí sufrimos también pero es otra cosa sí pero de todo modo de los chicos estamos ya con esta experiencia de sufrimientos entonces acá importante es de dónde viene sufrimientos y cómo podemos erradicar evitar estos sufrimientos sí ya que recién hablamos hay miles tipos de sufrimientos sí ahora sí la segunda verdad de las causas del sufrimiento ¿cuáles son las causas del sufrimiento? a ver alguien me puede compartir tu experiencia eso sí bueno sí ese es el sufrimiento sí la causa sí lo que pensamos de verdad ¿cómo va a ser una actitud ante la pérdida? sí bueno sí la causa viene a ser que uno no podemos reconocer la verdad del sufrimiento sí entonces puede causar el dolor sí entonces la causa del sufrimiento es las ignorancias la ignorancia es la mayor causa de nuestros sufrimientos y por las ignorancias también generas la ira y las conicias entonces las causas del sufrimiento viene a ser un apego al engaño que uno no puede comprender su verdad uno no puede saber su causa y efectos su causa y condición entonces uno sufre así que la causa nos viene de afueras que vamos a decir el sufrimiento la causa es doles alentros de uno mismo es nosotros mismos que generamos todo tipo de sufrimientos por nuestras ignorancias y a nuestros apegos hacia todo tipo de engaños y ilusorios entonces eso no causar todo tipo de sufrimientos estos tipos de sufrimientos no hablas vamos a decir por la hambre no o por el vamos a decir este sufrimiento del calor frío si esos son sufrimientos que fácil es superarse si uno tiene hambre bueno con la comida nosotros podemos ya quitar nuestro hambre si tenemos sed tomamos agua quitar nuestra sed pero el sufrimiento lo más fuerte es las mentes nuestros pensamientos las mentes y pospuerto si toda la visión equivocadas que nosotros tenemos a las miras de nuestras vidas y a este mundo entonces esa es la causas del sufrimiento si que uno no puede conocer la verdad de las cosas de todos los fenómenos tanto nosotros mismos la vida y también en este mundo por eso que la causa si es proviene del Dios el el egos y el apegos a todo tipo de engaños que nosotros le llamamos las ignorancias ¿o mal? los tres venenos exactamente sí exactamente sí 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 son los tres venenos que se ocupan en nuestro cuerpo y en nuestra mente que nos deje libre y que nos hace sufrir todas las vidas entonces sabemos que estos tres venenos si viene de las ignorancias y surge el apego con yo falsos muchas veces nosotros coincidamos que el Dios es fundamental y principal de este universo pero tratamos de analizar el yo nada más que es un conjunto de ciertas causas y condiciones así que no existen sus esencias no hay un esencia pero al apegarse un yo falso un yo ilusorio nos causa todo tipo de sufrimientos cuando estamos sufriendo uno puede tratar de analizar si de dónde vienes de dónde vienen sufrimientos la verdad que ese sufrimiento nada más que es una forma de pensar que nos puede liberar y nos encerramos en nuestros propios cárcel si en el yo falsos las expectativas que nos hacemos también a veces de ciertas cosas pensamos que va a ser de una forma y nos encerramos en eso y no podemos soltar eso entonces ahí es cuando uno empieza a sufrir exactamente por ignorancia así mismo así mismo sí así es sí no y también que es falta de conocer las impermanencias que en este universo todo es impermanencia pero todo cambia pero apegarse el yo sí uno sufre cuando hay un cambio tratamos de mirar nuestras fotos cuando éramos chicos qué simpático ¿no? y ahora mira si ya estamos cada vez más viejos y también ya estamos en el camino de las muertes o tarde o temprano todos nosotros vamos a experimentar sí así que esto es inevitable sí porque surge el yo que apegamos que las cosas que nos cambian por eso que surge el sufrimiento ahora si uno conoce la verdad la verdad de las causas de condición la verdad de las impermanencias la verdad del vacío eso no hacemos conducir al tercer la verdad que es la cesación del sufrimiento entonces cesación del sufrimiento también significa el camino hacia la liberación que es sinónimo nirvanas nirvana significa la extinción y la liberación de los tres venenos y el apego a los regaños quiere decir que nirvanas o la felicidad es el camino que el Buda nos mostró para nuestras vidas y que es posible de alcanzar es importante cuando decimos que esta felicidad que es alcanzable entonces si todos podemos seguir con este camino si es una felicidad es imposible de alcanzar entonces no tiene sentidos entonces cuando habla la tercera verdad de cesación del sufrimiento si significa que todos tenemos la posibilidad y está dentro de nuestro alcance que todos podemos alcanzar el estado de nirvana que es la cesación del sufrimiento bueno entonces la tercera verdad de cesación del sufrimiento que habla de la felicidad entonces ¿cuál es el método o el camino que decimos para alcanzar la liberación y la iluminación que viene a ser el cuartos la verdad del camino que conduce a la cesación del sufrimiento este camino significa que todos podemos erradicar y eliminar un yo falso y un apego al engaño por todo tipo de equivocación en la vida y el mundo ilusorio quiere decir que hay un camino hay un camino que se puede seguir que todos podemos alcanzar la liberación eso quiere decir que del primera verdad hasta la cuarta verdad si en una enseñanza del buda como liberarnos y es la raíz del sufrimiento hacia la iluminación cuando el buda antes de seguir su su práctica este religiosa él era un príncipe al salir de su paracio encontró este los fenómenos que le causó mucha este emoción en su interior que la primera vista es un señor enfermo luego vio también un señor que está envejeciendo también vio justo pasa unos grupos con el fallecidos para hacer la ceremonia de entierros si entonces eso le llama mucho atención que este tipo de sufrimientos todos podemos experimentar hasta un príncipe tan ricos tan poderoso también es inevitable con esa razón que el príncipe de Siddhartha Gautama dejó de su palacio y empezar a buscar el camino después luego con seis años de práctica comprendió que el camino del medio que es donde uno puede conducir a la liberación y a la iluminación entonces ese es si que todos nosotros también si podemos seguir por el camino que ya que el el Buda ya este nos consiguió este camino para nosotros ya sería mucho más fácil que ya hay un método una forma como vamos a erradicar nuestros sufrimientos entonces ¿cuánto hablamos del el camino que conduce a la cesación del sufrimiento si tengo que hablar si de noble octubre senderos si que es un sendero que nos conducimos hacia la liberación si ¿alguien ya conoce el noble octubre senderos? todavía no hay problema si hoy a lo mejor no tenemos tiempo para hablar de noble octubre senderos pero capaz que para la próxima semana vamos a hablar de este tema que es muy interesante pero hoy voy a hacer con tiempo breve para explicar en qué consiste con este noble octubre senderos primero primero que es el que uno debe tener el sendero de visión correctas que todos tenemos que tener una visión correcta si una visión correcta significa que uno conoce las nobles cuatro verdades si y las leyes de causa y condiciones si también en estos casos origen dependientes y los tres sellos de dharma que son todas las doctrinas budistas y la enseñanza fundamental para la liberación de nuestras vidas también el sendero de pensamientos correctos si que todos debemos poseer un pensamiento correcto para que podamos ser con buenas cosas y alejarse de la equivocación y la tercera es el sendero de habla correctos que todos debemos cuidar nuestras palabras nuestra palabra es un arma muy poredosa cuando generamos una buena palabra eso nos transmite la alegría la felicidad en caso que si transmite unas malas palabras eso también no hacemos el el años si no a nuestro progismo solamente sino a nosotros mismos y el cuarto sendero habla de la acción correcta si que todos debemos tener una buena acción así así como el budismo habla de los preceptos si te acuerdas de los cinco preceptos que hablemos la semana anterior ¿alguien tuvo la semana anterior Camilo? a ver si puede compartir los cinco preceptos no matar no robar no mentir así es como droga o alcohol así es perfecto si así que bueno eso significa acción correcta si que uno no dañe al al otro y también no daña a unos mismos también habla de formas de vida correctas que vivir correctos que todos debemos tener una forma de vida correcta evitando un trabajo que puede causar el daño al prójimo y causar a nosotros mismos también así de ejemplo venderle drogas si o o de otra cosa que puede causarle daños si también habla de este el esfuerzo correctos que en el camino del sendero todos debemos tener una práctica con las diligencias y con las paciencias así que esfuerzo correctos es importante dentro de estos senderos la atención correctas también que es un sendero importante que todos debemos cuidar a nuestras mentes si y a nuestro cuerpo toda nuestra acción si así que uno debe prestar atención en cada instante tanto de nuestros pensamientos de nuestro habla y nuestras conductas y por último es la concentración correctas si que uno debe practicar la concentración para que podamos generar una fuerza interna y esas fuerzas internas nos ayudamos para no cometerse cualquier tipo de errores entonces esto se llama concentración correctas junto con las tres prácticas que son dos preceptos meditación y las sabidurías si nos conducimos la liberación de nuestras vidas y nos lleve a cruzar la orilla del sufrimiento a la felicidad la orilla de las ignorancias a la iluminación así que estas cuatro novelas verdad podemos practicar en nuestras vidas diarias también podemos practicar este en todos los lugares si tanto con con nuestros seres queridos nuestros amigos con nuestros compañeros si si es que uno practica con estos cuatro novelas vamos a tener una buena relación que son la buena amistad con todas y también poder causar la buena energía que son energías positivas y tener las relaciones bondadosas con todos así que las nobles cuatro verdades si nos conducimos de una vida dolorosa hacia una vida feliz y con todas las paz así que esta es la enseñanza de las cuatro nobles verdades hasta aquí hay preguntas se entiende todos así perfecto sí bueno así que estas cuatro nobles verdades si también acá podemos ver si las causas y efectos hablamos la primera verdad del sufrimientos este viene el efecto de las causas del segundo causa de sufrimientos es importante el Buda coloco primero el efecto con el efecto uno va a saber sus causas los mismos entre la tercera y la cuarta la cesación del sufrimiento que es la felicidad este es el efecto y su causa es el camino con la práctica el noble o tu senderos vamos a tener la liberación que es la cesación del sufrimiento entonces acá uno puede entender también que esta es una enseñanza de las leyes de causas y efectos juntos con dos tres sellos de alarmas origen independiente que también por supuesto que vamos a hablar más adelante si en este año vamos a tener esta clase de alarmas que vamos a conocer las doctrinas fundamentales del budismo si de los principios hasta que uno puede ya dar unas clases más avanzadas si como uno puede alcanzar la liberación absoluta yo creo que con todas estas enseñanzas si los más importantes no solamente que vamos a estudiar en acá en este templo o en estas salas importante es practicar practicar en la vida diarias esto es importante ya que sabemos el sufrimiento y el camino debemos ya empezar a nuestros nuestra cultivación nuestros caminos si no esta enseñanza no tiene sentidos todos podemos a través de estas prácticas alcanzar la iluminación hasta llegar al estado de budas porque podemos llegar hasta el estado de budas es que todos poseemos las naturalezas budicas quiere decir que todos tenemos poseemos nuestras naturalezas budicas en nuestro interior por eso que podemos alcanzar la iluminación si es que no tenemos esas naturalezas budicas aunque con las prácticas y todo tipo de teoría la doctrina no alcanzaremos por eso que todos debemos tener una confianza y la fe en sí mismos que uno puede mejorar nuestras vidas a través de nuestros propios esfuerzos nuestra cultivación espiritual y nuestros caminos que todos podemos llegar y alcanzar el estado de budas ese cuando el buda alcanzó la iluminación él dijo maravillosamente que todos los seres sintientes poseen las naturalezas budicas por las causas de las ignorancias que uno nos puede revelar sus naturalezas quiere decir que el camino del sufrimiento la verdad del sufrimiento hasta el camino que conduce a la cesación del sufrimiento es posible es posible y que todos podemos realizar todos podemos realizar cuando el buda habla esta enseñanza que con los cinco monjes que eso fue la giro de primera la primera rueda del alma cuando él alcanzó la iluminación encontró con los cinco monjes que era el compañeros del que estaba practicando con él cuando habla primer giros habla estas las cuatro nobles verdades para que los cinco monjes reconoces estas cuatro nobles verdades la segunda vez cuando habla de las cuatro nobles verdades si es para alientar a estos monjes para que sigas con estas cuatro nobles verdades y por la tercera vez cuando habla de esta doctrina es para la realización de estas doctrinas eso eso quiere decir que el budas habló tres veces de estas enseñanzas la primera vez es para reconocer la segunda vez para alientos y y la tercera vez para que todos podamos realizarse así que esos se llama también tres giros las ruedas de armas que habla del del mismo temas entonces ya que ya que conocemos ya conocemos el sufrimiento hasta que alcanzamos la liberación de sufrimientos si eso significa reconocer y hasta realizar si y todo eso podemos practicar pospuerto en nuestras vidas diarias si es un tesoro para nuestras vidas cuando tenemos esta mente las prácticas de cuatro nobles verdades aunque podemos experimentar la dificultad y todo tipo de obstáculos en nuestras vidas diarias pero si es que tenemos una fe una confianza en sí mismo a través de las cuatro nobles verdades podemos superar podemos liberar nuestro sufrimiento interno y tener la sabiduría para alcanzar la liberación así que la felicidad la paz no está no está lejos siempre se encuentra en nuestros interiores cuando uno se aleja del apego el Dios deja el apego de nuestras ignorancias deja apego de todo tipo de engaños que son las ilusiones somos felices somos felices así que la felicidad se encuentra dentro de nuestra mente dentro de unos mismos así que bueno esa es la enseñanza de las cuatro nobles verdades a mí tocó sí nobles nobles Gracias.